...mecatrónico, tiene una maestría en ingeniería y estancia de investigación como parte inicial de su doctorado en robótica móvil, ha trabajado como docente e instructor en el SENA, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Agraria. Tiene experiencia en la administración, desarrollo y puesta en marcha de proyectos tanto educativos como industriales para la industria metalmecánica, automotriz, alimenticia y química. Los dejo con Ibrahim. Bueno, buenas tardes. ¿No? ¿No existe nadie? Esta charla, pues, los que ya me vieron mucho en la mañana, va a ser un poco diferente porque no vamos a tratar muchos temas técnicos. Esta charla podría estar enmarcada ya en este tema de emprendimiento un poco o incluso tiene que ver mucho con una sesión que están haciendo por allí de networking, de la cual vengo porque estaba participando allí pero ya no lo logré continuar. Y esta charla, pues, parte principalmente de una, un poco una reflexión y yo creo que todos hemos estado muy motivados e inspirados por la ciencia ficción, ¿no? Digamos, los que estamos acá, puede que por lo menos las películas de ciencia ficción nos gustan, a mí especialmente me gustan mucho las de robots y eso es lo que, pues, quiero hacer. Y entonces siempre, pues, estas películas, además de los efectos, la tecnología, los avances, etcétera, tiene mucho que ver con mensajes, ¿no? Yo ahora durante esta charla voy a tocar algunas películas y como los principales mensajes que me dejaron pensando en esa película. Entonces, para empezar, pues, seguramente todos han visto esta escena. Es una película que se llama El Robot y, bueno, además de que es espectacular la película en muchos términos, pues, hay un diálogo en especial que siempre después de que lo vi me quedo ahí dando vueltas en la cabeza y de eso se trata esta charla. Básicamente se trata de este diálogo y de la pregunta que se hace al final. Entonces, esto dice así, ¿no? En la película está Sony, que es el robot y está el detectivo Spooner, que es Will Smith en este caso. Y entonces, dentro del proceso, dice, el detectivo Spooner le pregunta al robot, a Sony, o le dice, los humanos tienen sueños, hasta los perros tienen sueños, pero tú no, tú eres solo una máquina, una imitación de la vida. ¿Puede un robot escribir una sinfonía? ¿Puede un robot convertir un lienzo en una obra de arte? Y, bueno, pues, lo que me deja pensando a mí mucho esto es la respuesta. ¿Sí? Porque la respuesta del robot es, ¿podría usted? ¿Sí? Y básicamente eso es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cierto? Si lo que nos diferencia en este diálogo a nosotros de las máquinas, pues, es eso, es la capacidad de crear y la capacidad de imaginar, pues, lo hacemos. ¿Sí? O nos comportamos como robots, en cierto modo. Yo conozco muchos humanos que son robots. Entonces, eso de que los robots van a venir, pues, hace rato llegaron. Pero hay otros humanos que utilizan su capacidad intelectual mucho más, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? El hombre creo que no llegó ni siquiera al 100%. Solo hizo un poquito más y utilizó mucha más su capacidad intelectual. Entonces, de eso se trata la charla, básicamente. Se trata de si, pues, nosotros usamos esa capacidad intelectual al 100% o no. ¿Y cómo la usamos? ¿Listos? Luego vamos a ver otras películas que me han impactado acerca del tema de ciencia ficción. Y voy a iniciar, pues, por una historia, ¿no? La historia es que, como tal, los seres humanos desde hace mucho tiempo nos hemos encargado de nuestras propias tareas. ¿Sí? Los cavernícolas allá del Homo Sapiens y todos estos personajes se dedicaban a hacer sus propias tareas. ¿Listo? Ahí no era como que la mamá le lavaba la ropa y el papá le traía la comida. ¿Sí? Tal vez desde muy pequeños incluso ellos tenían que hacer sus propias actividades. Una de ellas era conseguir la comida. Pero, pues, no era tan fácil como ponerle microondas y comer. ¿Sí? O ni siquiera como que lo llamen a que se siente a la mesa y bajar a comer. ¿Sí? No. Esto era un poco más complejo. Era como ir y buscar la comida. Ir y trabajar por la comida y encontrarla, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es una actividad humana, claro. Y, como todo, pues, hay personas exitosas o no exitosas. Y, seguramente, las exitosas eran las que más tenían, pues, una capacidad de creatividad o innovar, ¿no? Esto de la automatización. Yo veo esta imagen y ya veo automatización. ¿Sí? Ahí ya hay una herramienta de automatización que es la lanza. Eso ya es, en ese tiempo me imagino que fue un hit. Así como la piedra, la rueda. Así como ahora nosotros hablamos de Android y hablamos de PCs y de software y de Google, pues, en ese tiempo, una herramienta muy buena de la automatización era esa lanza, ¿no? Entonces, definitivamente que, pues, a algunos humanos les tocaba hacer esta tarea, a otros no. ¿Sí? Pero, pues, lo que va sucediendo con el paso del tiempo es esto. O sea, afortunadamente, no digo yo que quisiera irme a casar, aunque sería interesante, una buena aventura. Si sobrevivo, voy a aprender mucho, ¿no? Si no sobrevivo, pues, por lo menos voy a estar feliz. Pero, bueno, ahora tenemos esto, lo cual no está mal. ¿Sí? Y en el futuro ni siquiera vamos a tener esto. Simplemente uno va a tener como un pedido ahí mensualmente en internet y le da click y le va a llegar. Bueno, buenísimo. Yo no tengo nada en contra de ello. Me parece excelente. E incluso, pues, está esto otro, ¿no? A nadie le gusta lavar los platos y no se trata de que nos guste o no. Ya hay una máquina, incluso hace mucho tiempo que lo hace. ¿Listo? Y está excelente. No digo yo que, pues, no se debe hacer o que yo voy a vivir allá en las cavernas. Pues, no. La pregunta es otra película. Y esta película seguramente también la vieron. Y es esta, ¿no? Además de que Wally era muy bonito y Eva y todo esto, ¿no? Y, pues, esta escena de la película me dejó bastante impactado. Y es este escenario en donde los robots hacen todo, ¿sí? Y los humanos no hacen nada. ¿Y qué hacen? Se entretienen. ¿Sí? Comen. Ni siquiera caminan. ¿Sí? Entonces, esto, después de la escena anterior, pues, esto fue bastante duro para mí. Ahí salí y me puse a trotar, a hacer algo. ¿Sí? No lo podía creer. Lógicamente, esto no fue inmediato, pero me quedé pensando en ello. Y entonces, la pregunta es, listo, tenemos una cantidad de automatización, máquinas, celulares, tecnología, que nos dan cada vez más tiempo, más tiempo, más tiempo, ¿no? Si yo antes me demoraba 15 minutos lavando la losa, pues, ahora voy y la pongo, me demoro un minuto poniéndola y un minuto sacándola. Listo. Y entonces, los otros 14 minutos, ¿qué, no? ¿Qué hago con eso? Y, pues, la idea es que no pase esto, ¿no? Entonces, para que eso no pase, pues, básicamente, lo que hay que hacer es crear, ¿sí? Utilizar la capacidad intelectual que nosotros tenemos para alguna actividad. Esa actividad puede ser una actividad de entretenimiento, no hay problema, ¿sí? O puede ser una actividad de ayuda hacia los demás, etcétera. Cualquier cosa que a ustedes se le ocurran. No hay ningún problema. El mensaje, básicamente, en esta charla es que todos estamos acá con un interés en común, que es la tecnología, los dispositivos móviles y, pues, la robótica, la electrónica, etcétera. Y entonces, ¿qué tal si usamos ese tiempo, pues, para hacer lo que a nosotros nos gusta? Y crear, innovar, desarrollar, pensar, pero con ese objetivo. Lo que vamos a ver de aquí en adelante, pues, básicamente, es ver algunos ejemplos de eso, tanto en el mundo del software, del hardware y del diseño, que es algo que ahora me interesa mucho. Y también, pues, vamos a ver algunas cosas que nos pueden llevar de tener todas estas ideas a un emprendimiento, ¿sí? Finalmente, como les decía, que esta charla podría estar allí porque no voy a hablar mucho de hardware, aunque algunos ejemplos que voy a dar son de ello. Pero, pues, la idea es usar el tiempo libre y generar emprendimientos. Y dentro de este proceso, entre tener mucho tiempo libre hasta hacer un emprendimiento, pues, a mí se me ocurrieron que hay como unas pequeñas pasos que se pueden ir generando. Como les decía, el tema del hardware y el software abierto es un tema que nos compete acá, ¿no? Lo interesante del tema es que la mayoría está desarrollada por entusiastas. ¿Qué quiere decir? Que está desarrollada por personas que en su tiempo libre han desarrollado todo esto. Y más aún, que han tenido, pues, un entusiasmo ahí y una actitud filantrópica y lo han regalado. Interesante, ¿no? Que alguien se dedique su tiempo libre y luego regale ese trabajo. Pero, pues, por eso se llama tiempo libre, ¿no? Yo no voy a cobrar mi tiempo libre porque si no voy a tener menos tiempo libre y más trabajo. Y la idea es que no se vuelva eso, se vuelva un tema es de gusto por hacerlo. Entonces, algunos ejemplos de lo que tenemos ahí. Esto es una impresora en 3D que luego, mañana, si no estoy mal, hay una charla al respecto. Que no la hago yo, no se preocupen. Podemos descansar unos de los otros. Pues, estos son proyectos de ese tipo. Son proyectos de personas con mucho tiempo libre, ¿sí? Que seguramente tienen muchas herramientas de automatización. Que, pues, lo utilizan en hacer realidad sus sueños. Esto es un proyecto de un profesor de una universidad que se le ocurrió empezar a trabajar con una impresora en 3D. Porque las impresoras en 3D antes de este proyecto que se llamaba RepRap, pues, costaban mucho dinero, ¿no? Estaban solo en fábricas especializadas. Eran millones de dólares. Ahora, esto vale miles de dólares. Ustedes podrían tener una impresora en 3D en su casa, no sé, por 5 millones de pesos o algo así, ¿sí? Y pueden imprimir lo que quieran. Hay proyectos donde han impreso zapatos, o pueden imprimir dispositivos, juguetes, etcétera. Bueno, ya luego lo verán. Pero, entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que esto, ¿quién lo hizo? Pues, personas con tiempo libre. O aún más. Hay algo muy interesante, y es que también lo hacen estudiantes. ¿Sí? Porque digamos que el tiempo de los estudiantes es tiempo libre. En cierto modo, ¿no? Entonces, es utilizar ese tiempo para ir más allá en nuestros intereses. Hay múltiples ejemplos de ello en otros campos. Y estos solo son algunos que voy a nombrar. Algunos que ustedes ya conocen, que están en la parte superior. Como Widing. Ahora mismo hay un taller de Widing allí que es buenísimo. Y mañana hay una charla que les recomiendo. Como RevRap, que es el proyecto este que les acabo de hablar de la impresora en 3D. Como MakerBot, que es otro proyecto de hardware abierto. Y de aquí para abajo vamos a empezar a cambiar un poco de ambiente. Porque tenemos ahí, bueno, el símbolo Arduino. Que ya lo conocen también. Pero hay otro tema adicional. Ese tema adicional tiene que ver con la comunidad. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando un poco de, pues, del tiempo. De que ya tenemos muchas herramientas de automatización. De que debemos usar nuestra capacidad intelectual. Nuestra creatividad. Así como que nuestra pregunta esta, el día que Sony nos haga la pregunta. De si podríamos hacerlo, pues, sea que sí. Que no creamos la obra de arte ni el lienzo. Pero que sí creamos un dispositivo o un software. ¿Listo? Que ayudó a alguien. Y eso es lo que otras personas han hecho en otros campos. Algunos ejemplos acá muy interesantes son estos otros que están por acá abajo. Un ejemplo es Airbnb. Esto es un sitio web para, como para arrendar casas. Entonces, ustedes ya saben que, no sé, de pronto han ido a Santa Marta. Uno va llegando a Santa Marta y ahí, pues, rodadero. Están todas las personas arrendando apartamentos en vacaciones. ¿Sí? ¿Lo han visto o no? Entonces, esto, pues, a alguien se le ocurrió que, claro, si yo me voy a Santa Marta. Pues, luego veo una, veo la otra. No me gusta. Sí me gusta. Me demoro mucho tiempo. Pues, ¿qué tal si monto un servicio o una aplicación web en donde yo no voy a arrendar nada? Porque yo no tengo nada. Simplemente lo que hago es permitir el encuentro entre dos personas. Una que necesita algo y otra que lo tiene. ¿Sí? Y de esa forma, pues, yo gano algo porque igual estoy montando una plataforma. ¿Sí? Este tipo de proyectos son proyectos que lo mismo han nacido del tiempo libre o de entusiastas. ¿Sí? Ahora son proyectos, pues, muy, muy importantes en el mundo. Ahí las próximas vacaciones que ustedes vayan donde quieran. Incluso acá en Tunja seguramente van a encontrar propiedades que arriendan. Y son, pues, arriendos directos. ¿Cierto? Son como unos anuncios clasificados, pero directamente y sin que nos cobren nada. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es Tresless. Esto es una fábrica de camisetas con diseño. Entonces, les decía ahí y en la sinopsis de la charla hablábamos de diseño. ¿Por qué? Pues, no solo es hardware, software, sino también diseño. Y yo creo que el diseño debe ir muy metido en temas de hardware y de software actualmente. Además de que la cosa funcione, pues, tiene que ser bonita y atractiva. Este ejemplo es un ejemplo de unos personajes que decidieron apoyar a los diseñadores. Todos tenemos buenas ideas. El problema es que todas estas ideas deben alumbrar, ¿no? Las ideas, por el momento, van apareciendo allí como nubes. Y la idea es que alumbren. Entonces, esto lo que dijeron fue, bueno, pues, ¿qué tal si apoyamos a los diseñadores y les imprimimos las camisetas? De pronto alguien tiene muy buenas ideas, pero no logra imprimir 100 camisetas. E igual, si las logra imprimir, ¿cómo las vende? Los amigos se les van a cansar de comprar camisetas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues, básicamente, crearon esta comunidad, que es un sitio, una tienda virtual, en donde los diseñadores ponen sus diseños, hay una votación de personas cada semana. Si no estoy mal, votan el mejor diseño y ese diseño lo imprimen. Cuando lo imprimen, le dan 500 dólares al diseñador y listo. Luego, pues, de la misma forma van trabajando, etc. Ahora, esto realmente es una comunidad muy importante que también se trata de unir dos mundos de nuevo allí. Un tema de diseño, perdón, de una necesidad con suplir esa necesidad. En ese caso. Los que lo hicieron de nuevo, si uno lee la historia un poco, pues, son personas que lo hicieron por gusto. ¿Sí? Ni siquiera muchos de estos proyectos pensaron que se iban a volver tan grandes como realmente se volvieron. Entonces, eso también es muy interesante. Otro ejemplo muy similar a esto es Etsy. Los que sean, por ejemplo, artesanos. Son cosas muy interesantes que hay allí, que simplemente los diseñadores o artesanos los montan allí y alguien los compra. Y ellos quisieron una plataforma para que, de nuevo, los dos mundos se unan. Y para terminar esta partecita de ejemplos, está Couchsurfing. No sé si lo conocen. Esto es un, digamos, el método más novedoso para viajar. ¿Listos? ¿Y qué es? Encontrar dos mundos de nuevo. Entonces, es encontrar unas personas que quieren viajar, pero que no son millonarios. ¿Sí? Como el 90% de la población. Y otras personas que quieren conocer personas nuevas y tener experiencias nuevas. Y quieren, en cierto modo, viajar, pero no pueden físicamente hacerlo. Una forma de viajar sin necesidad de moverse físicamente es leyendo un libro o conociendo a alguien que vive en ese lugar y te hable a ti de ese tema. Entonces, eso es ahora. Un sitio web en donde yo puedo pedir que me presten un sofá. Couch es sofá y surfing es surfearme un sofá en una casa. Entonces, yo vengo y me quedo en Bogotá en una casa, en Opag Hotel, y simplemente quiero conocer a la persona. Estos son ejemplos de temas comunitarios. Esto va mucho con la comunidad finalmente. Que hayan riesgos, etcétera, pues como todo en la vida, ¿no? Por supuesto. Y otros ejemplos, pues esto ya es un evento muy interesante de ese tipo de cosas. Estamos aprovechando el tiempo libre muy bien. Tenemos un ambiente totalmente propicio para la innovación y la creatividad. ¿Cierto? Y tenemos gente, con lo cual se pueden armar comunidades. Entonces, tenemos varios componentes de esos que yo estoy hablando. Y por eso, pues, Boyac.ca y Campus Party creo que son unos buenos referentes en ese sentido. Pero son buenos en el sentido en que los aprovechemos. Por ejemplo, aquí me voy a copiar de una idea de un personaje que es muy interesante. Se llama Carlos Medina, si no estoy mal, un emprendedor colombiano. Y alguna vez fui a una charla de él y me dijo como, usted no se vaya de acá, no a mí personalmente, ¿no? Pero yo me lo tomé muy a pecho. Usted no se vaya de acá si no conoce a cinco personas nuevas. Y eso fue en una charla de dos horas. Ahora, en un evento de tres días, yo creo que ustedes no deberían irse de acá sin conocer, por lo menos, a 20 personas nuevas. Porque de esa forma es que se crea la comunidad. Si usted ya va a decir algo que va a sonar feo, pero lo va a decir. Si usted ya conoce a alguien durante 10 años y no se les ha ocurrido una gran idea, pues es posible que ya no se les ocurra. Y es posible que más bien el otro personaje que no conoce, pues inmediatamente haga una conexión y se les ocurran esas ideas y empiece a trabajar. O si no, pues de pronto escuchan una buena historia. Entonces, eso es un pasito y algunos ejemplos de cómo han iniciado este tipo de comunidades y de cómo podemos utilizar nuestro pensamiento. Pero vamos más allá en algunos temas y es que, ahora más adelante lo voy a decir. Y es que no solo vamos al tema de la idea, porque dijimos que aprovechamos el tiempo, usamos la creatividad, etc. Pero finalmente la idea es crear algo de emprendimiento, ¿no? Pues ahora les voy a decir que ya eso también está solucionado. Es buenísimo. Muchas cosas están solucionadas. Algunos temas claves de los que yo he hablado acá, pues son las ideas, el tema de la colaboración, el tema de la comunidad, características esenciales del emprendimiento, lo que hablábamos antes, usar el tiempo libre. Definitivamente, pues alcanzar los sueños, porque todos acá tenemos muchos sueños. Y explotar la capacidad del ser humano, que es el primer mensaje que hablamos allí con lo de la película esta de Yo Robot, ¿no? Entonces, digamos que pueden haber una serie de pasos que a mí se me ocurrieron, que son estos. Entonces, lo primero es que el primer paso ustedes puede que lo estén haciendo acá, ¿no? Ustedes vienen acá a inspirarse, a escuchar ideas nuevas, a ver gente que realmente no es que hayamos hecho mucho, pero por alguna cuestión de la vida estamos acá montados y hacemos lo mejor que podemos. Pero no crean que somos muy importantes ni nada de eso, porque no lo es. Y eso, nos seguimos inspirando igual, ¿no? Siempre. Nos seguimos inspirando de muchas personas y muchas ideas. Luego, un consejo muy importante es solucionar sus propios problemas. Resulta que yo soy profesor universitario, ¿no? Y siempre, como doy cátedras de temas técnicos, pues siempre hay un proyecto. Pero resulta que el proyecto del problema normalmente es que son proyectos para pasar la materia. Y esto no tiene mucho sentido, porque si yo le voy a dedicar como muchas horas en un semestre a un proyecto, y además de eso tengo que hacer 20 proyectos, ¿sí? Y hago algo para pasar la materia y eso se olvidó. Allá en el cuarto de San Alejo quedan bastantes proyectos. En el mío hay bastantes. Pues nada, ¿cómo eso no pasa? Pues no pasa en el sentido en que hay una motivación lo suficientemente grande para seguir trabajando en el mismo proyecto. ¿Y eso qué significa? Pues que yo tenga un problema que quiera solucionarme yo mismo. ¿Sí? Que sea lo suficientemente fuerte para que dure por mucho tiempo. Otro ejercicio de este tema de problemas, que de nuevo Pedro Medina lo dijo, me pareció muy interesante, es usted levántese de la cama y empiece a notar todas las cosas que no le gustan. ¿Sí? Usted levántese de su cama, en su cuarto y vea qué no le gusta. Salga, vaya al baño, vea qué no le gusta. Vaya a la habitación, a la sala y vea qué no le gusta. Salga de la casa, vea qué no le gusta. Vaya en el Transmilenio, en el bus y vea qué no le gusta. O sea, ahí hago una lista de todas las cosas que no le gusten. Y luego empiece a solucionarlas. Ah, es que no me gusta que la pared está sucia. Pues píntela. ¿Cierto? Ah, es que no me gusta que está sucio. Pues barra. ¿Sí? Son cosas muy sencillas. Pero cuando esté en la calle, es probable que algo no le guste y que muchas personas tampoco les guste. Y entonces allí pues hay realmente una idea de negocio. Después de seguir algunos de estos pasos que a mí se me ocurrieron. Y el último paso es financiarte. Y sobre esto, yo no soy experto realmente, pero últimamente he encontrado dos fuentes de financiamiento muy poderosas. Y es lo que está así de moda actualmente. ¿Sí? Y bueno, el Fondo Emprender, las iniciativas de Impulsa, Bavaria, Red de Emprendedores, etc. Son buenísimas. Pero ahora está esto. Están estos dos proyectos que yo conozco. Uno se llama Indiegogo y otro que es Kickstarter. Y estos dos proyectos, volvemos al tema de la comunidad. ¿Listos? Entonces, ahora mismo todos estos sitios web han trabajado mucho en temas de comunidad. Estos dos tratan de unir a dos personas. Uno que quiere cumplir sus sueños y otro que tiene dinero. ¿Sí? Por alguna razón el hombre es millonario y quiere apoyarle el sueño de alguien. O ya alguien lo ayudó. O él le gusta el producto que tú tienes para vender. ¿Sí? Entonces son fuentes de financiamiento, digamos, en un boca a boca. ¿Listo? Dentro de las fuentes de financiamiento en estos temas de emprendimiento. Las primeras se llaman las tres Fs. Esto en español no sale mucho, pero en inglés es como the friends, the family and the fools. Y en español significa la familia, los amigos y los tontos. Esas son las tres principales fuentes de financiamiento cuando uno está empezando un proyecto. Pues acá hay otra fuente de financiamiento que la pueden clasificar dentro de cualquiera de esas tres. Y ahí ¿qué pasa? Que tú montas tu proyecto, como en todo, ¿no? Yo voy a Armenia, entonces digo, voy para Armenia. ¿Alguien me quiere recibir en su casa? Allá en Couchsurfing. O digo, ah, voy a Armenia. Vamos a ver qué apartamentos están arrendando en Armenia. O acá digo, ah, voy a hacer un proyecto así, así, etc. Es un video para apoyar a las comunidades. Pueden ser muchos emprendimientos sociales. O voy a generar un producto y quiero hacer 100 unidades porque de esa forma me sale realmente a un buen precio. Y entonces allí van a haber personas que quieran financiar. ¿Sí? Van a haber personas que les guste el proyecto tuyo y lo quieran comprar. Es como cuando uno va a comprar un apartamento allá sobre planos, ¿no? El apartamento no existe y la constructora construye el apartamento con la plata de uno. Lo cual es buenísimo para ellos. Pues es algo parecido pero a una escala más pequeña. ¿Sí? Esto está muy de moda acá en Colombia incluso. Yo ya he visto algunos proyectos. A mí no se me ha ocurrido la grandiosa idea porque tengo otras ahí en marcha. Pero nada que yo haya metido allá. Pero sí conozco otras personas que lo han hecho o que lo van a hacer muy pronto. Y además de eso hay algo muy importante y otro mensaje acá. Y es que no debemos circunscribirnos a unas fronteras geográficas ni políticas, ¿no? Porque ya todo este tipo de cosas funcionan a nivel mundial y la tarjeta de crédito ya es perfecta. Y realmente no quiere decir que... No, es que aquí en Colombia nadie me va a poner plata porque nadie le va a financiar nada. Pero resulta que nosotros no sabemos al otro lado del mundo quién está, ¿no? Y de pronto está el príncipe de Persia o alguno de estos. Y pues tiene bastante plata, ¿no? Tengan cuidado si es el príncipe de Persia. Y creo que han habido muchas historias así, ¿no? Con esto yo termino. Tal vez fue un poco corto. Pero si ustedes miran, si les gusta el dinero, pues podemos hablar de eso. Los millonarios en la revista Forbes 500, pues son personas que han iniciado así, ¿no? Son emprendedores que arrancaron en el garaje de su casa, ¿no? Esto no sé realmente si es Mark Zuckerberg, parece que sí. Pero arrancó así Facebook, ¿no? Las personas de Google igual, etc. Hay miles de ejemplos de eso. Y si no les gusta el dinero, pues igual. Los emprendimientos sociales y las formas de ayudar a la gente, pues básicamente es igual. Ayudando, invirtiendo nuestro tiempo en algo que no inmediatamente nos va a dar una retribución económica, sino que por las leyes espirituales del karma nos las va a dar mucho más adelante en el futuro. Probablemente, ¿no? Entonces es bueno hacerles apuesta. Y pues eso es todo. Espero que acá compartan, conozcan gente, tengan ideas, generen proyectos, y participen en estas otras actividades de networking que hay, de intercambio de ideas. Y básicamente eso es. No sé, espero que les quede algo por allí. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Vale, pues que tengan un buen día. Chao. Chao.